Se prendió la casa desde Chicago a Miami, Miami 2015, Miami New Construction Show. Qué bueno tenerlos aquí, cómo viajaron desde Chicago, wow. Sí, pensamos que Miami es el futuro y las propiedades están muy hermosas y la gente muy querida, entonces queremos estar acá para compartir con ustedes. ¿Y qué más te gusta de Miami? Todo, la gente, todo, 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 el mar, todo, divino, todo. Bueno, diviértanse porque estamos comiendo, estamos bailando y estamos gozando, ¿verdad? Lo que es, los latinos no sabemos celebrar, ¿verdad? Listo, listo, listo. Los latinos lo celebramos, seguimos.